La Vanguardia Podcast En Chocolates Yolong elaboramos chocolate en Agramún desde 1770. Con el deseo de evolucionar hemos creado con Alberta Dría nuevas propuestas con sabores sorprendentes combinando la pasión con las ganas de seguir siendo el chocolate de toda la vida. Desde 1770 Chocolates Yolong, el chocolate chocolate. Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Yolong y hoy tengo delante a uno de esos personajes que desde niño prometen. Uno de esos alumnos de matrículas de honor que hace imaginar a los padres un futuro profesional brillante. Todo llegaría, aunque aquel chaval de Vilaseca no aspiraba a ser matemático, ingeniero, ni tampoco notario como auguraba la bisabuela. Su sueño era acompañar al abuelo al campo o encaramarse al camión del padre para ir a Lleida a comprar la fruta que venderían en el Mercat d'Alcán. Cuando dijo que dudaba entre ser payés o cocinero, a la familia se le antragantó la noticia, pero acabaron aceptando, como mal menor, que el chico se formara en los fogones. Estudió en la Escuela de Hostelería de Cambrils con tan buenas notas que a los 17 años lo mandaron a hacer prácticas al bulli. Allí se quedó y llegó a jefe de cocina y allí surgió la complicidad con Uriol Castro y Mateo Casañas, con quienes emprendería sus propios negocios. La historia es conocida. Primero abrieron Compartí en Cadaqués, después Disfrutá en Barcelona y posteriormente el segundo Compartí en la capital catalana. Y aquel niño que esquivó más de una bronca familiar cocinando cosas ricas, hoy es, con sus socios, propietario de un flamante tres estrellas Michelin. A los pocos meses de obtener esta distinción, Disfrutar acaba de ser nombrado mejor restaurante del mundo. Se anunció hace unos días en Las Vegas ante un auditorio, Doy Fe, que rebosaba alegría, complicidad y cariño. Bueno, bienvenido a Eduard Shatruc. Muchas gracias, Cristina. No sé si ya te has recuperado de tantas emociones. Yo he dicho que doy fe y es verdad que tuve la inmensa suerte de estar allí y hubo muchas emociones. La verdad que muchísimas y muy bonitas, ¿no? Unas emociones que creo que la semana pasada, tanto para Uriol Mateo como para mí, será una semana que nunca olvidaremos, porque es un poquito una semana que es como la culminación a una parte de vida, que es la que llevamos recorrida y que has definido así muy bien de principio. Estaba recordando ahora que has dicho tanto Uriol como Mateo como yo. No me acordaba que vosotros siempre habláis en la tercera persona del plural. Lo he comentado un día con Uriol, haciéndolo en una entrevista, que os cuesta mucho utilizar la primera persona del singular. Vamos a intentar hoy, de todas maneras, conocer un poco mejor al menor de este trío de amigos y de socios. Tú eres el más joven y probablemente una de las personas, ya hablaremos más tarde, pero una de las personas que entró más joven como está allí en el Bulli con apenas 17 años. Pero me gustaría recordar primero que fuiste seguramente el que más emocionó el otro día en Las Vegas cuando subisteis a agradecer ese reconocimiento como número uno, como restaurante mejor del mundo para disfrutar. Y nos hiciste llorar a todos cuando hablaste de la familia, cuando diste las gracias a la familia y recordaste tantas ausencias. Yo quisiera saber un poquito qué te vino, no sé si lo recuerdas o no, pero qué te vino a la cabeza, porque yo creo que aquello fue una mezcla de alegría y supongo que también pena por esos momentos que un poco has, no sé si decir robado, pero de los que has privado a las personas a las que quieres mucho. Hay mucho esfuerzo, ahí había mucha alegría, pero también mucho sacrificio. Sí, a ver, la verdad que el discurso que hicimos cuando anunciaron que disfrutara el mejor restaurante del mundo y salimos a recoger el trofeo, para así decirlo, nosotros durante el último año habíamos pensado, porque la gente nos lo decía, que merecíamos el primer puesto y siempre te ilusionas en que haya una mínima posibilidad de conseguirlo. Y en el hotel, el día de antes, dijimos, bueno, ¿y si ganamos? Tenemos que decir algo, tenemos que hacer un speech. Y estábamos en la habitación y hablamos un poco de lo que nos gustaría transmitir si ganáramos, ¿no? Y nos repartimos un poquito todas las personas, todo lo que queríamos agradecer al mundo que nos ha llevado hasta aquí. Y me tocó a mí el apartado donde hablábamos del equipo y de la familia. Y por supuesto que te emocionas, ¿no? Porque, bueno, son muchos años que llevamos trabajando muy duro. El oficio de la gastronomía es precioso, pero cuando intentas mejorar cada día, esta mejora muchas veces es a base de esfuerzo, ¿no? Porque, por supuesto que tiene que haber un talento, para así decirlo, ¿no? Pero trabajando dos horas al día en un restaurante es muy difícil, ¿no? Que llegue a la excelencia. Y en nuestro caso llevamos, desde la juventud, desde que somos niños, trabajando en cocinas, las hemos pasado de muchos colores, para así decirlo. Nuestras familias lo han sufrido. Y cuando cogimos el avión para Las Vegas, para ver lo que pasaría, aunque quisimos desinflar el suflé, ¿no? Sobre todo con el equipo, porque estaban muy ilusionados. Y les dijimos, ¿no? Antes de irnos, hablamos con ellos y les dijimos, mirad, para nosotros sois los mejores del mundo. Y pase lo que pase, será así. Si quedamos los cuartos, los quintos, los sextos, no queremos que sea un drama, porque sois igual de buenos, ¿no? Y si quedamos primeros, pues lo celebráis. Pero no seremos mejores ni peores, ¿no? Por una clasificación y lo mismo con la familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando ves personas que te quieren de verdad, que han visto lo que has hecho en la vida, ¿no? Que cuando ha tocado arremangarse, pues hemos bajado al barro. Y que de la nada, o bueno, o empezando de cero, ¿no? Después de haber estado tantos años en el Bulli, donde gozábamos del privilegio, ¿no? De ser los jefes de cocina del Bulli, ¿no? Y cuando íbamos por el mundo, pues nos conocía mucha gente. Pero bueno, nosotros, como has dicho, en 2011, en un viaje decidimos asociarnos. Y asociarnos, pero no como para montar una empresa, sino que fue una cosa natural. Yo creo que la vida nuestra en común, por eso me cuesta mucho no hablar en singular, a nivel profesional, es que ha sido una vida que hemos transitado de una forma normal. Y lo bueno es que nosotros éramos tres chavales que nos encontramos en el Bulli cuando éramos muy jóvenes. Y poco a poco fuimos asumiendo responsabilidades dentro de la cocina del Bulli, hasta que fuimos los jefes de cocina. Y nosotros vivíamos el Bulli como si fuera nuestro, ¿no? Por supuesto que eran Ferran y Juli, ¿no? Y Albert, pero nunca miramos el reloj. Nosotros íbamos al Bulli y era nuestra casa. Queríamos lo mejor para ello y nos debíamos a proyecto, ¿no? Y nos dejamos el cuerpo y el alma, ¿no? En todo lo que llevábamos dentro para el Bulli. Y después cuando decidimos que los tres queríamos, a nivel personal, pues experimentar lo que era, tener un negocio, la forma natural, pero es que casi que ni nos lo planteamos, fue decir, pues vamos a montar un restaurante juntos, ¿no? Ahí nació Compartí. Esta conversación, me acuerdo como si fuera ayer, fue en Istambul, un 13 de octubre de 2011. Curiosamente el día de mi santo, ¿no? San Eduard. Y allí nos conjuramos para iniciar un proyecto, pues que empezó en Compartí Cadaqués, en una pizzería, con un crédito de 100.000 euros. Y, bueno, hicimos como muchos jóvenes, que empiezan cualquier negocio, ¿no? Con pocos recursos, pero con mucha ilusión y trabajo. Montamos un restaurante que, al principio, queríamos que fuera muy sencillo, pero poco a poco, pues cuando fuimos haciendo las pruebas de la oferta, me acuerdo con Mar Lark y Neil Dulcet, ¿no? Que fueron las dos primeras personas que se unieron nosotros antes de abrir las puertas de Cadaqués. Pues, bueno, al final montamos una oferta moderna para compartir al centro de la mesa y después decidimos que se llamara Vía Compartí y el restaurante, ¿no? Esto fue el comienzo nuestro, a nivel empresarial, para así decirlo, ¿no? Pero esto pasó después de 12 o 13 años de estar trabajando juntos en un ambiente donde había mucha presión y donde entre los tres nos íbamos animando, ¿no?, para así decirlo. Y creo que, bueno, nos conocimos, nos hicimos amigos, nos creció un respeto profesional, que esto es muy importante, y nos demostramos entre los tres que si uno tenía un día malo, los otros dos, pues, venían para apoyarlo, ¿no? Y eso es muy bonito porque esto es el sentimiento de equipo real. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que en el pasado estuvimos trabajando para un proyecto que era Bulli y actualmente trabajamos para un proyecto que se llama Compartir y Disfrutar, ¿no? Y hasta aquí, nosotros, ha sido una vida que sí, que sí, lo miras en perspectiva, ¿no? Si hace, en 2011 nos dicen que estaríamos aquí charlando y de que teníamos un restaurante que es Disfrutar, con tres estrellas Michelin, número uno del mundo, que tenemos el Compartir Cadaqués, que está mal que yo lo diga, pero que es un restaurante precioso y fantástico, y que tenemos el Compartir Barcelona junto a Neil Dulcet, pues, diría que esto es imposible, ¿no? Pero la realidad es que estamos aquí, que nos ha ayudado mucha gente de la familia, ¿no? Por eso te acuerdas de la familia, ¿no? Porque siempre ha sido, ¿no? Nunca nos han dejado de lado, siempre nos han apoyado. Tus hijas, además, nacieron coincidiendo con las aperturas de Disfrutar y del primer Compartir y de Disfrutar poquito antes, ¿no? Eso quiere decir estar mucho tiempo fuera de casa y con la cabeza muy ocupada en uno de los momentos más importantes de tu vida, que es cuando tienes un hijo, ¿no? Sí, y esto lo miras en perspectiva y hay muchos momentos, ¿no? Que, bueno, te arrepientes, entre comillas, ¿no? De no haber vivido esto, pero al final es la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y yo en mi caso, pues siempre he trabajado y la familia estaba en casa y yo pensaba en ellos, pero me esforzaba para darles una buena vida, ¿no? Al final es esto. Esto lo he mamado en mi casa, dijéramos mis padres. Toda la vida han trabajado como burros. Toda la vida han trabajado para que si tenían algo fuera para los hijos, incluso yo les digo ahora, ¿no? Que son ya mayores, que disfruten la vida, que ya somos mayores. Por suerte, mi hermano tiene la vida hecha. Bueno, claro que trabaja, ¿no? Pero tiene una mujer encantadora, dos hijas preciosas. Joder, yo también, pues profesionalmente no nos va mal y tengo dos hijas que en el día a día, pues me... Bueno, me dan la vida, para así decirlo, ¿no? A nivel personal. Y yo les digo, salir un poco, ir a un restaurante. Y dicen, no, no, es que si no vamos con vosotros, no vamos, ¿no? Cada mañana me llama, o sea, chato, ¿cómo estás, no? Y, bueno, y es bonito, ¿no? Y también han sido un ejemplo de, bueno, de trabajar duro, ¿no? Mi padre, bueno, mi abuelo era payés, mi abuelo paterno, mi abuelo materno. Trabajaba en una ferretería, pero venía de Santander y también, bueno, de la nada, pues, bueno, fue prosperando, ¿no? Pero en mi familia yo siempre he visto este esfuerzo, ¿no? Y mi padre y yo me acuerdo cuando éramos pequeños, ¿no? Y íbamos al mercado, pues, bueno, se sufría porque si un cliente no te paga o si has comprado un palé de melocotones y no lo vendes, ¿no? Dijéramos, el vivir el negocio, pues yo en mi casa lo he vivido de pequeño y creo que es un aprendizaje que después cuando he ido montando los restaurantes, pues hay cosas que se te quedan grabadas en la cabeza y, por ejemplo, nosotros toda la vida hemos sido muy conservadores, ¿no? Tanto Mateo y Uriol como yo también. Mateo y Uriol también son familias muy similares a la mía, para ser decirlo. ¿Qué quieres decir muy conservadores? Bueno, pues que a lo mejor... ¿Prudentes o...? Sí, sí, yo creo que prudentes es la palabra. Yo creo que somos inconscientes a nivel gastronómico y prudentes a nivel empresarial. ¿En esto qué quiero decir? Pues que al final nosotros a día de hoy tenemos una empresa de 120 trabajadores, tenemos tres restaurantes y no tenemos ninguna propiedad a nivel de que los restaurantes son alquileres y lo vimos durante el COVID, ¿no? Muchas empresas en el COVID cerraron la persiana y no volvieron a abrir. Nosotros en el COVID creo que hicimos una demostración de personas comprometidas con su empresa, con su equipo, ¿no? Pero en ningún momento os planteasteis tener a un socio inversor, ¿no? Eso es algo que tuvisteis meridianamente claro desde el principio, ¿no? Preferíais ir poquito a poco, pero con vuestro dinero y no tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Sí, nosotros siempre tuvimos muy claro que no queríamos liar a la familia dentro del negocio, porque al final dijéramos que era una cosa nuestra, ¿no? Y si te va mal arrastrar a la familia es lo peor que puedes hacer. Y que queríamos ser libres, porque al final hemos tenido mucha gente que se nos ha querido unir durante este camino, pero si tú no sientes la libertad económica de terminar un ejercicio anual y decirle, oye, pues mira, destino los 500 euros que me quedan a comprar vajilla, pues es difícil que evoluciones, ¿no? Si hubiéramos tenido un socio inversor, pues seguramente no hubiéramos podido invertir tanto en hacer los restaurantes ni podríamos invertir tanto en buscar la excelencia, ¿no? Y al final nosotros somos tres personas que no necesitamos ningún lujo, para así decirlo, ¿no? Si los tres necesitáramos, no sé, ir a dar la vuelta a mundo cada año, ¿no? O cosas de esas, pues igual sí que los restaurantes se resentirían más o tendríamos que subir precios o tendríamos que ajustar cosas, ¿no? Pero al final nosotros lo que queremos es que los equipos sean sólidos, que los equipos puedan crecer a nuestro lado, dijéramos, porque la gastronomía también es una profesión, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De la gente joven y es así, sigue siendo así, porque es una profesión que te exige estar bien físicamente, ¿no? Porque quieras, uno cansa, pero también, bueno, tenemos ya muchos miembros del equipo que ya son padres, que van haciendo su vida y siguen con nosotros, ¿no? Por ejemplo, Neil es un ejemplo, Marillac, Vicente, bueno, mucha gente que lleva con nosotros desde el primer día y que, bueno, intentamos acompañarles porque al final nosotros fuimos trabajadores durante muchos años, ¿no? Sabemos lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Eso me gustaría hablar, supongo que, claro, cuando hablamos de diez años de disfrutar, parece que hablamos de poco tiempo y tú lo decías, hay muchos años antes, ¿no? Hay muchos años de dejarse la piel y de tener muy claro lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? ¿Qué teníais muy claro que queríais y qué teníais muy claro que no queríais? Bueno, nosotros desde el primer momento, cuando decidimos abrir o compartir, también hay que remontarse, ¿no?, en el tiempo y fue una época, bueno, dura o incierta para nosotros, ¿no? El Bulli, bueno, aunque los tres, ¿no?, en diferentes etapas, pues, bueno, decidimos, bueno, Bulli cerró, ya lo sabíamos de antemano, ¿no?, que más que cerrar, pues, habría la transformación de Bulli Foundation. Que no fue fácil superar eso para vosotros porque estáis totalmente implicados en el proyecto y fue un poco un trauma también, ¿no? Bueno, para mí, personalmente, el cierre del Bulli no fue un trauma, dijéramos, porque yo ya lo sabía anteriormente y es más, dijéramos, si el Bulli hubiera seguido, yo seguramente a lo mejor no hubiera seguido, ¿no? ¿Los otros sí? No lo sé, esto solo tenías que preguntar a ellos, pero yo creo que predecir, ¿no?, lo que sería si hubiera cambiado cosas, esto a día de hoy no tiene sentido, ¿no?, porque, claro, muchas veces, ¿no?, la gente te pregunta, ¿no?, ¿qué cambiarías? Pues yo a día de hoy, ¿no?, estando aquí sentado contigo, pues te diría que me he equivocado mucho en mi vida. Hay cosas de las que me puedo arrepentir, pero tampoco no las cambiaría porque de todo aprendes, ¿no? Y yo siempre, bueno, en la vida, ¿no?, al final, esto ya cuando te haces mayor lo vas asimilando, pero sí que lo veo, ¿no?, que las cosas pasan porque pasan y siempre que no lo hagas con malicia las personas se equivocan. Igual que cuando hacemos pruebas, ¿no?, pues hacemos muchas pruebas que son malas, ¿no?, y al final sale la buena, pues en la vida también hay muchas cosas que las aprendes de errores, ¿no?, porque es un aprendizaje, pero lo bueno es aprender del error. ¿De los propios y de los ajenos? Por supuesto. Yo te preguntaba, ¿qué sabías que queríais después de la experiencia? No tanto qué no repetirías o qué errores habías cometido, sino qué teníais muy claro que cuando tuvierais vuestro propio negocio queríais hacer, porque liderar equipos, una cosa es estar formando parte de un equipo y otra cosa es liderarlo. Después de haber estado con un cargo como estuvisteis dentro del equipo del Bully, entiendo que teníais muy claro, por ejemplo, lo de que no queríais inversores, por poner un ejemplo, eso es una de las cosas que hemos hablado, pero también supongo que en el liderazgo también debisteis aprender aquello que queríais o no queríais. Tú decías, hace poco te lo leía en algún sitio, te escuchaba, decías, nosotros sí que lideramos, pero somos equipos y que tenéis como muy en cuenta a cada persona del equipo. Sí, por supuesto, y a ver, nosotros en el Bully aprendimos infinidad de cosas, no solamente el aprender mentalmente cómo cocinar, para así decirlo, y el despertar en nosotros la llama de la creatividad, que al final es lo que nos ha llevado hasta aquí. En el Bully, aparte de Ferrán y Juli y Albert, pues había muchísimas personas y de todas aprendimos, tanto para bien como para mal. Y nosotros cuando decidimos abrir nuestro negocio, lo que sí que teníamos claro es que por supuesto que tienes que buscar la satisfacción del cliente, porque al final sin clientes no es viable nada, pero sobre todo la viabilidad del equipo, en el sentido de que una persona cuando está feliz atende vena comensal, cocina mejor, trata mejor a sus compañeros, crea equipo, evoluciona y mejora, ¿no? Y hay tonterías, pero llegar por la mañana al restaurante y decir buenos días a la gente, pues esto, a mí cuando me lo hacían, me alegraban para una semana, ¿no? ¿No era cada día? No, 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 y también lo entiendo, dijéramos nosotros somos tres, ¿no? Ferrán en cocina estaba solo, para así decirlo, pues también éramos un montón, ¿no? Y también lo entiendo, pero sí que hay momentos, pero tampoco es que el Bully fuera de una manera, y compartir y disfrutar sean de otra, también ha cambiado mucho el tiempo, la gastronomía en los últimos 20 años ha dado un vuelco muy grande, dijéramos cosas que hace 20 años eran normales, hoy en día son inconcebibles, ¿no? Ha entrado un poco la empatía de entrada, que es algo que estaba bastante abandonado en las cocinas, y tiempo atrás, más alejado, todavía más olvidado, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero ahora dijéramos, bueno, la sociedad evoluciona, seguramente que sí disfruta, ¿no? Ahora si hubiéramos hablando hace 30 años atrás, pues a lo mejor disfruta sería diferente, ¿no? Pero nosotros esto sí que lo tenemos muy presente, el hecho de cuidar el equipo, es que es una cosa muy obvia, ¿no? Es una cosa muy tonta, pero al final cuidas al equipo con tu ejemplo diario, siempre decimos, si hay una persona que hace algo mal, pues se lo explicas. Pero tú tenías fama de ser el más duro de todos, ¿no? O sea, yo he oído muchas veces decir que... Sí, a mí me llamaba Napoleón. Déjalo correr, creo que eras tremendo, ¿no? No, tremendo no, pero hay que ponerse en... Tenías mala leche. No tenía mala leche, yo tenía mala leche para sobrevivir dentro de un equipo que era muy duro, ¿sabes? O eres... Tú al final, es como todo, tú coges una persona y la pones en una clase, ¿no? Donde hay un perfil, pues es así. Imagínate tú si coges un chaval de 17 años y lo pones en el bulli. Claro, se ha de buscar la vida. Claro, yo dije, hemos cambiado mucho, y en el bulli había gente que iba para estar dos meses y aprender, pero había muchísima gente que iba para ganarse un puesto de trabajo, ¿no? Una profesión que es cocina, donde tú, con 17 años, salido, a ver, salido de la escuela, en el buen sentido de la palabra, porque yo antes ya, a los 15, ya me puse a trabajar en restaurantes, ¿no? Iba... A pesar de tus padres, ¿eh? Sí, bueno, es que esto... Les diste el disgusto de la vida, ¿eh? Chaval de matrículas. Sí, antes lo has dicho, yo en EGB, pues, pues, sacaba buenas notas, porque, bueno, iba al colegio, y siempre me ha gustado, me ha gustado siempre leer, me ha gustado sumar, ¿no? En esto sí que soy inquieto y me gusta, ¿no? Y tenía facilidad por el estudio, sacaba muy buenas notas, ¿no? Y como has comentado antes, ¿no? Mi bisabuela, Alden, será notari, ¿no? Será notario porque saca muy buenas notas, ¿no? Y en mi familia tenían asumido de que yo haría una carrera, pero antes que era, se hacía el pub o el co, ¿no? Si querías hacer carrera, pues, pues en octavo, cuando todo el mundo daba por hecho que, bueno, y cuando, me acuerdo que íbamos, ¿no? a las reuniones con el tutor, ¿no? Y el tutor decía, bueno, no sabemos si mejor letras o números, a ver lo que quiera él, porque se le da bien todo. Bueno, yo cuando les dije a mis padres, no, es que yo quiero ser payes o cocinero, claro, al final, supongo yo que no, para un padre, pues, no aspira a que su hijo haga carrera, igual que yo a día de hoy, ¿no? Yo quiero que mis hijas hagan estudios y que tengan una carrera, pero bueno. Cocinero les pareció lo menos malo dentro de todo, ¿no? Sí, y les parecía lo menos malo, y mi padre, pues, que es bastante radical en este aspecto, me dijo, vale, ¿quieres ser cocinero? Pues tienes que saber lo que es ser cocinero, porque en mi familia no había ningún caso que sea cocinero, hoy en día sí, ¿no? Que la vida me ha traído la, ¿no? Esta, bueno, las cosas que pasan, que tengo un primo, ¿no? Que es Ferran Cerro, que tiene un restaurante en Reus, y mi cuñada, también tiene un restaurante con su hermano en Pica Muitons, que es el del Dalbau, O sea, que ahora en la familia sí que hay, sí que hay más cocineros y personas dedicadas a la restauración, pero en mi caso no, ¿no? Cuando yo decidí ser cocinero era lo primero, y mi padre me dijo, bueno, pues tienes que conocer el oficio, y yo te buscaré un trabajo para este verano. Y como era mayorista de fruta y verdura, vendía, vendía, tenía clientes que tenían bares, restaurantes y hoteles, ¿no? Y un amigo suyo, que era Luis Llor, le dijo, mira, mi hijo, ¿quieres el cocinero? Te lo mando y que trabaje contigo. Mi padre le puso el horario y el sueldo, para que dejara, para que dijera que lo de cocinero no no hay. Y cuando terminé en septiembre, mi padre me dijo, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Bueno, ellos ya lo veían durante todo el verano, que me encantaba. Y yo le dije, pues, pues es que me lo he pasado súper bien, y quiero ser cocinero. Y fue entonces cuando, bueno, también casualidades, la directora de la Escuela de Hotelería de Cambrils, ¿no? Era, era en aquel entonces Rosa Casanova, que es de Vila Seca, y bueno, hablaron con ella, me enseñaron el colegio, y me apunté a la Escuela de Hotelería de Cambrils. Y durante aquellos años, pues yo fui trabajando los dos años siguientes, sobre todo, me estuve dos años en el restaurante Kim Phun, que fue mi primer restaurante bueno, para así decirlo, que era referencia a Ensalau, y desgraciadamente ya no existe, y Kim hace unos años que nos dejó, y lo recuerdo con mucho cariño, porque fue... Tu maestro, ¿no? Bueno, el primer restaurante bueno, entre comillas, donde estuve, ¿no? Y mi maestro en aquel caso, porque Kim hacía un poquito de todo, ¿no? Pues Pau era jefe de cocina, y con él me lo pasé súper bien, aprendí muchísimo, y me encantaba hacer arroces, doradas a la sal, todo esto, ¿no? Y bueno, yo tuve muy claro que tenía que estudiar, tenía que hacer prácticas, ¿no? Porque al final, la cocina es un oficio que, que se tiene que tener base, dijéramos, yo siempre lo digo, cuanto más sepas mejor, y dio más números, escribir todo, porque después te das cuenta que en un restaurante se tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Y cuanto más sepas hacer, mejor. Pero sí que tenía claro que, que no podía ser un cocinero mediocre, para así decirlo, porque, bueno, porque veía que era una profesión, pues que, o, o, si te ponías, te ponías, y llegar a los, con 17 años al Bulli, debía ser como, bastante sorprendente, no sé, qué es lo que más te impactó, en aquel momento, claro, no era el Bulli, que conociste, mucho tiempo después, cuando fuiste jefe de cocina, pero, no sé cómo viviste, aquella llegada al Bulli, y tampoco sé, si Mateo y Uriol, fueron de los primeros amigos, pero me parece que no, tú eras un pipiolo, ¿no? Sí, yo llegué, y, a ver, te engañaría, si te digo, me acuerdo de todo, no, yo me acuerdo de flashes muy puntuales, que son momentos, ¿no?, que te impactan, ¿no? ¿Y qué te impactó? Mira, yo me acuerdo que cuando, cuando llegué al Bulli, bueno, yo no sabía nada del Bulli, me compré el libro del sabor del Mediterráneo, ¿no?, un libro que ahora ya no lo encuentras, y que es, y que es un libro de colección, pues yo me fui a una librería de Reus, me lo compré, lo miré, un libro del año 93, y yo me acuerdo que me llevaron mis padres, porque yo no tenía carnet, y les dije que me dejaran en la curva, para que no te vieran con papás, porque me daba vergüenza, y me dejaron con las maletas, y bajé para el restaurante, y lo primero que me acuerdo en la cocina, era que se estaban abriendo mejillones, y claro, yo toda la vida los mejillones, pues al vapor o a la marinera, ¿no?, depende de lo que pedían en el restaurante, pues se abrieron los mejillones, escalándolos, uno a uno, ¿no?, y con la puntilla, sacando las balbas, y esto me impactó, y aparte ver un equipo, tan grande de cocina, ¿no?, y bueno, y lo que me decías antes, ¿no?, de que si la fama, ¿no?, yo te digo, me pusieron un mote que era Napoleón, ¿no?, claro, ¿qué pasó?, yo en el Bulli, entré con 17 años, yo cuando decidí ser cocinero, hubieron dos personas, que siempre creyeron en mí, desde el primer día, que fueron mis abuelos, y yo me acuerdo, que, mi abuelo Antón, ¿no?, el padre de, de mi padre, un día me cogió y me dijo, tú, Eduard, arribarás llun, y me dijo, llegarás lejos, ten paciencia, y trabaja duro, y evoluciona, joder, pues a mí aquello, la imagen de mi abuelo, si no hubiera sido por aquellas palabras, ya te digo yo, que no estoy aquí sentado, porque durante, sobre todo, los primeros años en el Bulli, fueron duros, no durísimos, ¿por qué?, porque te encuentras, que eres un pipiolo, ¿no?, hablando en plata, y que te tienes que, joder, te empiezas, no, empiezas a ganar responsabilidad, yo me acuerdo, cuando empecé de jefe de partida, mis ayudantes, pues eran igual, diez años mayores que yo, claro, y es difícil, que una persona, pues, te respete, ¿no?, y al final, en una cocina, con tanta gente, pues es jerárquico. Albert Rauric contaba exactamente lo mismo, cuando él llegó, que además había tenido problemas, antes del Bulli y tal, una época convulsa de su vida, y decía, allí o te imponías, o te macho, o sea, tenías que, si tenías que mandar, y él creía que podía hacerlo, pues tenía que imponerse, no había otra. Es que es esto, y aparte, y aparte de esto, de la juventud mía, en cuanto a edad, ¿no?, también había otra cosa, que es que, relativamente, cuando vas ganando confianza, claro, yo me acuerdo, todos los últimos años, que en la cocina, se escuchaba de guard todo el rato, de Ferran, Ferran no iba uno a uno, a decirle lo que, todo el rato era de tu guard, y al final, acabas un poquito, pues bueno, pues como pillas por todos los lados, pues y asumes la responsabilidad, pues a ver, yo siempre he sido una persona, pues que me he callado mucho, he aguantado mucho mi espalda, que no me tocaba, pero al final, mira, todo el mundo sabe, sabe lo que he hecho, y hay una cosa muy bonita, que es que ahora, me encuentro con, con mucha gente, que pasó por el bullying, ¿no? Que los tuve de, de estallers, de ayudantes, joder, y me dicen, ahora te entiendo, porque al final, a ver, dijéramos, por supuesto, que respeto a todo el mundo, y faltaría más, ¿no? Y ayudar al compañero, pero siquiera una cocina, con mucho trabajo, con mucho nivel de presión, y al final, claro, un equipo amplio de personas, o lo mueves ágilmente, y, y que todo el mundo haga lo que tenga que hacer, pero como si te empiecen a descolgar las piezas, aquello es un desastre, ¿no? Y al final, dijéramos, hay que ponerlo, ¿no? En tiempo, ¿no? De que estamos hablando de hace, 20 años, Tampoco eras un grandullón, que imponía por la presencia, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Hay que ser un pequeñito, ¿no? Pero al final, es esto, es el, yo creo que también, siempre he predicado con el ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa que, que la he tenido muy clara, dijéramos, tú no puedes quejarte, ¿no? O alguien decirle algo, si no se lo enseñas, ¿no? Y al final, es como todo, joder, que una persona iba lenta, fileteando sardinas, pues yo me ponía con ella, y le decía, coño, pero espabila, un poco, bueno, el tema es este, pero siempre con el máximo respeto, y siempre buscando, un bien común del equipo, ¿no? Porque en un equipo amplio, hay muchas piezas diferentes, pero si todo es jauja, ¿no? Dijéramos, hay alguien que tiene que poner los límites, ¿no? Y decir, oye, pues mira, hemos llegado aquí, pero que hay que hacer la faena, ¿no? Además de ese mote de Napoleón, y de esa fama de duro, tienes otra fama, pero yo diría que en un entorno, mucho más reducido, más íntimo, de las personas que te conocen más, y que te quieren, y dicen que eres quizás el más sensible de todos, la persona que por eso de ahí, que aquel día fuiste el que nos hizo llorar a todos cuando hablaste de la familia, porque dijeron, es que Eduard, tú lo has dicho hace un momento, te lo tragas todo, pero eres muy sensible, eres muy sufridor, y las personas que van acumulando y van callando, pues lo sufren por dentro, ¿no? Entonces, dicen que eres pura emoción, tú me lo dirás, pero además, cuando yo te he visto ahora, después de unos días de regresar de Las Vegas, te he visto que todavía estás un poco con esa sensibilidad a flor de piel, de todos los momentos que luego recordaremos, que habéis podido vivir estos días, ¿no? Eres verdaderamente muy sensible. Bueno, no te lo voy a negar que sí, ¿no? Y no lo veo una virtud tampoco, ¿eh? Porque hay muchas veces que... Hombre, yo creo que es bueno ser sensible. Bueno, a ver, yo soy como soy. El mundo está lleno de gente demasiado poco sensible, ¿no? Sí, pero bueno, es como todo, ¿no? Yo soy una persona, no sé si es sensible la palabra, pero sí que me involucro mucho en las cosas. Siempre me dicen, o sea, mira un poquito más por ti, no tanto por los otros, ¿no? Y es lo que intento hacer, pero es que a mí lo que me gusta es que la gente que quiero que esté bien. Y por supuesto que mi equipo. Y en la vida, he pasado por muchas épocas, y me he tenido que callar muchas veces, y me he callado por decir, pues mira, es lo que me toca y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que te haces mayor, al final, ¿no? ¿Para qué te vas a callar? Y ahora sí que soy una persona, pues que cuando hay algo que no me gusta, pues igual lo digo muy claro, pero esto siempre se da así yo. Dijéramos, siempre he sido muy sincero, porque yo siempre le he dicho que de actor soy súper malo, ¿no? Porque se me nota mucho. Dijéramos, yo no sé actuar. Yo una persona cuando me hace algo que no me cuadra, pues a ver, pues tampoco le digo nada, pero simplemente, pues mira, me voy distanciando, ¿no? Y también es esto, yo reconozco que personas que son vitales en mi vida, han hecho cosas que no me han gustado, pero al final también sé que todas las personas tienen derecho a equivocarse puntualmente, ¿no? Otra cosa es personas que durante años, ¿no? Van haciendo acciones que no te gustan, ¿no? Que al final dices, oye, tú ya no es que te equivoques, es que eres así, punta y no me interesas, ¿no? Pero al final ser sensible, pues sí, pues yo me preocupo por la gente que quiero, la gente que tengo alrededor, pues prefiero, yo siempre lo digo, yo prefiero comer patatas, y la gente que quiero que coman más, ¿no? En ese sentido, porque es como lo disfruto. Bueno, me gusta la familia, soy muy tímido, a mí, pues no sé, yo soy muy soso, ¿no? En este sentido, pero es como me encuentro cómodo, ¿no? Y, y bueno, soy como soy, ¿no? Y al final la sensibilidad, pues sí, soy sensible, y como intento dar lo mejor de mí mismo, no defraudar a nadie, ¿no? Que creo que esto también ha sido una cosa que ahora, ¿no? Cuando fuimos al número uno del mundo, y las tareas eran Michelin, también quieras o no, yo me siento un poco como si hubiera, ¿no? Quitado peso a la mochila por, por eso, ¿no? Todas las personas que han puesto confianza en mí, las personas que me quieren, las personas que me siguen en el equipo, ¿no? Y en la vida. Por ti es lo de menos, me decías antes, cuando nos hemos encontrado. Por ti era lo de menos, porque tú te sientes bien contigo mismo, pero que es más un sufrimiento por los demás, por esas expectativas, ¿no? Que se generan en, en los otros, ¿no? A ver, a mí, a mí, sinceramente, pues claro que me hace muchísima ilusión que hayamos logrado las tres estrellas, y ser el mejor restaurante del mundo, dijéramos, si dijera que no, es que es una mentira como una casa, pero soy el que menos, dijéramos, yo sé quién soy, yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho, sé lo que quiero, y sé lo que intentaré hacer, yo no sé qué me deparará en el futuro, ¿no? pero estoy muy tranquilo, de verdad, conmigo mismo, y con lo que he hecho. No hay resentimientos, cuando has dicho antes, todo el mundo tiene el derecho a equivocarse, pero hay gente que se equivoca en el tiempo, de una manera sostenida, ¿hay resentimientos en tu carrera profesional, o te sientes en paz? Porque vosotros habéis dicho muchas veces, los tres, nadie nos ha regalado nada, ya sois cocineros que se han asociado al Bully, y el otro día, en la nota que mandaban de prensa, los de 50 Best, decían que no se confunda la gente, porque no es el Bully, es otro restaurante, ¿os sentís absolutamente tranquilos, en paz? Por supuesto, joder, dormimos tranquilos cada día, y al final los tres sabemos cómo hemos hecho las cosas, sabemos que siendo fieles a nuestra forma de ser, hemos llegado hasta donde hemos llegado, yo creo que si no fuéramos como somos, no hubiéramos llegado a nada, y al final nosotros hemos intentado hacer nuestra vida, siempre lo he dicho, yo siempre digo que soy de vela seca, aunque hace años que ya no vivo allí, siempre que voy, siempre que puedo voy, pero tú al final no puedes renegar de quién eres, nosotros el Bully fue una etapa muy importante de nuestras vidas, lo primero nos conocimos allí, y gracias a Julia Ferran, pues allí nos conocimos, conocimos a gente maravillosa, aprendimos, y después iniciamos nuestro camino, y claro que el Bully siempre estará, siempre será un sello nuestro, pero es lo que decimos, ya hace 13 años, que no trabajamos en el Bully, que empezamos nuestro proyecto, y por supuesto, influencias del Bully, muchísimas, y toda la vida, pero nosotros empezamos, nos jugamos nuestro dinero, nadie nos regaló nada, dijéramos ni pedimos un duro a nadie, y al final también a nivel de la gestión del negocio, pues hemos hecho las cosas, muchas cosas las aprendimos en el Bully, pero muchas cosas hemos sido autodidactas, y hemos hecho lo que nosotros creíamos, de siempre hemos recibido muchos consejos, muchas opiniones, nosotros escuchamos a todo el mundo, pero si hiciéramos siempre lo que nos dicen, que tendríamos que hacer, pues ni el Compartir se llamaría Compartir, ni el Disfruta sería un restaurante de cocina creativa, a día de hoy, y esto nosotros siempre, esto creo que sí que no nos lo pueden negar, pues siempre hemos sido respetuosos, con la profesión, como profesionales hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos, y la vida nos ha llevado hasta aquí, pero en esto la gente se equivoca a veces, porque han habido comentarios, claro, como son los del Bully, los han ayudado, bueno, los del Bully somos los del Bully, igual que si somos del Barça, los tres somos del Barça en este caso, y siempre, siempre no nos podemos borrar, que una etapa profesional muy importante, de nuestra vida fue en el Bully, y estamos agradecidos de ello, pero a partir de ahí, dijéramos, la responsabilidad del día a día, siempre ha sido exclusivamente de nosotros los tres, ¿no? Hay un par de cosas que a mí me llamaron mucho la atención, en vuestros inicios ya, en el Disfrutar, porque lo del Compartir empezó como suave, como una propuesta, pues muy, muy comprensible, cosas para compartir, tú lo decías, muy, muy modesta en vuestra línea, ¿no? Pero cuando abristeis Disfruta, a mí me llamaron la atención, por una parte, lo que más, la cantidad de equipo que había en la cocina, yo no me lo podía creer, porque jamás hubiera imaginado que empezaríais, el impacto de llegar allí, con aquel pasillo alargado, y encontrarte aquella cocina con tanto equipo, a mí me impactó muchísimo, porque yo pensaba que iba a ser algo más modesto, pero ahí ya se veía la declaración de intenciones, necesitabais todo para darlo todo, y por otra parte, también me sorprendió mucho, cuando os veíamos, la gente que estábamos acostumbrados a ir a congresos, y que os habíamos visto tantas veces hacer ponencias, y cocinar en directo delante de un público, de una manera tan tranquila, tan serena, con tanta práctica y tanta experiencia, y en cambio, cuando ibais como disfrutar, se os veía, pero totalmente nerviosos, con la emoción, la inseguridad, y todo eso que genera un proyecto propio, ¿no? Fue así, ¿no? Sí, claro que fue así, nosotros, mira, antes hemos hablado de cuando decidimos abrir el Compartin Cadaqués, ¿no? Que fue un crédito de 100.000 euros, y cogimos la pizzería que se llamaba Gianni, y abrimos el Compartin. Claro, cuando dos años después, ¿no? por una cosa lógica, nosotros somos tres, tres familias, tres familias de un restaurante que no podía vivir, y también, quieras o no, después de abrir el Compartin Cadaqués, y hacer esta propuesta gastronómica, pues más, mucho más sosegada, ¿no? que ahora ha evolucionado mucho y no tiene nada que ver, ¿no? con lo que abrimos, pero teníamos el gusanillo, un poquito, ¿no? Y yo siempre digo que la cabra tira un monte, ¿no? Y nosotros esta cocina más moderna o creativa, o dile como quieras, ¿no? Pues es lo que nos gusta. Y quisimos hacer un restaurante de menú degustación, ¿no? A principio, lo que es disfrutar, tendría que haber sido Compartin Barcelona, ¿vale? Lo que pasa es que lo fuimos modificando. También tuvo que ser, una semana antes de abrir, un restaurante de menú degustación a la carta, ¿por qué? Porque queríamos ser muy democráticos, ¿no? A nivel de, yo me acuerdo, cuando estábamos haciendo las obras, ¿no? Ya estábamos dentro, que montamos el plano del restaurante, lo hicimos con porespanes y con cajas vacías de madera, ¿no? Estábamos allí dentro con Oriolo y con Mateo, y escuchábamos, ¿no? Gente que pasaba por la calle y decían, ay, mira, aquí van a abrir un restaurante de los del Bulli, ¿no? Porque había algún periodista que había hecho alguna nota de prensa y decían, seguramente que será muy, muy caro, ¿no? Y esto nos daba miedo a nosotros, porque al final sabíamos el préstamo que habíamos pedido a banco, el proyecto que teníamos entre manos y disfrutar no podíamos fallar. Nosotros, si el primer año del disfruta no hubiera funcionado, nos arruinamos la vida. O sea, fue una apuesta de vida total, ¿no? ¿Y qué pasa? Abrimos con un equipo de 33 personas. 33. Que es mucho. Era impresionante. A mí me impresionó mucho. Con una idea que luego no cuajó, aquella que queríais hacer de una especie de menú donde el comensal entraba mucho a elegir. Eran como itinerarios, yo recuerdo. Sí, aquello hicimos una semana de pruebas a puerta cerrada, que invitamos a las personas que habían construido el local, a familiares, amigos, a algún cocinero, a algún periodista para que lo viera, y nos dimos cuenta que no funcionaba. Porque imagínate tú una mesa de cuatro, que cada uno se pide un cóctel, que cada uno se pide el snack que quiere, las tapas que quiera, bueno, eran unos vales que eran... Hay mucha prueba-error en cualquier proyecto de estas dimensiones. Sí, por supuesto, pero yo creo que también somos tres personas que asumimos el fracaso en este sentido. Y nosotros cuando vimos que aquello no podía funcionar, y aparte también nos autoengañamos, ¿por qué? Porque cuando venía gente del sector, pues en lugar de dejarles coger, le decíamos, vaya, te hacemos nosotros la selección con lo que pensábamos que cuadraba más, por orden, por criterio, todo. Y dos días antes de abrir, dijimos, mira, ¿sabes qué? Lo del menú de gustación a la carta lo aparcamos, que de hecho tenemos las cartas impresas guardadas arriba de la disfruta, y abrimos con dos menús de gustación, uno más corto y uno más largo, ¿no? Y así arrancamos, pero teníamos muy presente que abrir en Barcelona un restaurante de menú de gustación, para nosotros, era un riesgo brutal, ¿no? ¿Por las comparaciones? Sí, 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 porque yo creo que teníamos claro que los clientes cuando venían por primera vez, iban a decidir si estaban con nosotros o no, ¿no? Y creo que cualquier restaurante cuando abre lo tiene que hacer de una forma muy sólida, ¿no? Claro que hay un rodaje, pero nosotros siempre hemos pensado que el rodaje, el rodaje importante lo tienes que hacer a puertas cerradas, pero tú cuando tienes un cliente que entra y paga no le puedes decir, ay, perdona que estaba de rodaje, ¿no? Dijéramos, esto no te lo perdona. Y nosotros por eso apostamos para abrir con un equipo muy sólido, para hacer las cosas bien, ¿no? Y en nuestro caso, pues fue un acierto, y de hecho, bueno, empezamos con 33 personas. El primer año hicimos servicios de hasta 75 personas por servicio, y a día de hoy, 10 años después, estamos con un equipo que ronda las 60 personas, y si sumamos los 12 personas que tenemos de prácticas en cocina, para un máximo de 40 clientes, ¿no? Y con unas líneas de trabajo, Eduard, como marcadas, en las que no os importa seguir evolucionando, o sea, vosotros tenéis vías abiertas, que año tras año, o productos que son un poco fetiche vuestro, por poner un ejemplo, los frutos secos, que lo trabajáis en todos sus momentos, ¿no? Y ahí vais trabajando, son líneas vuestras abiertas, ¿no? Sí, nosotros, a ver, trabajamos... Trabajando muchísima técnica, buscando siempre nuevas técnicas, nuevos conceptos. Sí, por supuesto, nosotros... Pero con vías abiertas, en las que no os importa seguir, y no cerráis carpetas. No, a ver, al final nosotros lo que intentamos es, al contrario, abrir muchas carpetas, pero centrarnos en algunas de ellas, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿no? Aparte de nosotros tres, hay un equipo de cinco personas, en el restaurante, que están vinculados directamente a Creatividad, ¿no? Para hacer las pruebas diarias, ¿no? Y cada día, a las nueve y media, cuando empezamos, pues ellos, en lugar de hacer la producción de las partidas, pues, pues, pues hacemos las pruebas, ¿no?, que tenemos apuntadas en la carpeta, pues como una faena más, una rutina más, y cuando te lo planteas así, surgen cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros somos, creo, tres cocineros, que sí que tenemos ahora, ¿no?, o estamos hablando de disfrutar, que está en Barcelona, ¿no? Pero somos cocineros muy arraigados al territorio, para así decirlo, ¿no? Pues a Uribe le encanta pescar Mateo, le encanta ir a pasear por la montaña, y le encanta el mar también. Y yo, pues, ir al campo, pues, es mi pasión. Y estamos muy vinculados al territorio, y por eso, en el menú de disfrutar, te puedes encontrar muchos platos, que igual una persona, que sea más cosmopolita, para así decirlo, pues a lo mejor no se los plantea, ¿no? Yo recuerdo hace cuatro años, hicimos un plato de un empedrat, ¿no?, donde cogías una almendra, que este me parece que lo comiste, y cogías dos piedras, y rompías la almendra, ¿no? Esto es un gesto, ¿no?, que se hace mucho en el campo, ¿no? Cuando vas por el campo, ves una almendra, te la queráis comer, pues mira, como con la boca no la puedes romper, pues coges dos piedras y la rompes. Y estos son gestos bonitos, que también hacen que la experiencia de disfruta sea próxima. Nosotros buscamos emocionar al cliente, ¿no? Cada vez más, ¿no? Buscáis más en ese terreno. Siento muy técnicos, como habéis sido siempre, parece que hay una voluntad de incorporar ese ingrediente de la emoción y del gesto, ¿no? Sí, porque al final, lo que busca cualquier persona cuando va a un restaurante de gas gastronómico, es buscar algo más. Por supuesto que comerá bien, por supuesto que utilizamos el mejor producto, por supuesto que la técnica está aplicada, por eso es un restaurante gastronómico, ¿no? Pero resulta más difícil esta parte de la emoción y la empatía que la parte del triple salto mortal técnico y conceptual. Sí, yo creo que aquí también influye una cosa que es que nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. Dijéramos, y cuando tú te sientes seguro de lo que haces, pierdes un poquito la vergüenza, ¿no? Y yo me acuerdo cuando abrimos Disfruta, las primeras pruebas, ¿no? Cuando hicimos las pruebas que tuvimos que alquilar una cocina, ¿no? Para hacer las pruebas, porque en compartir cada que es había mucha faena y la cocina es muy pequeña y no podíamos trabajar allí, pues hubieron muchas pruebas de platos que estaban súper bien, pero decíamos, esto para abrir, demasiado complicado para el cliente. Si abrimos así, nos dirán que somos demasiado raros, ¿no? Pero poco a poco, cuando el cliente te va dando la confianza, cuando el equipo está cohesionado, cuando todo fluye, cada vez, ¿no? Puedes poner más cosas encima de la experiencia, ¿no? Y hay cosas que son, bueno, para poner ejemplos, ¿no? El plato de los brotes, ¿no? Que es una reflexión sobre el producto y sobre el sabor. Nosotros si hubiéramos abierto el restaurante con este plato, pues igual mucha gente no hubiera entendido nada, ¿no? Pero después de estos años hemos trazado una línea, creo, y un estilo, que sí, que muy marcado por el bulli, ¿no? Pero, claro, hemos hecho una serie de técnicas nuevas, de conceptos, que al final hacen que tengas un discurso propio y que en este discurso propio tú puedas explicar lo que quieres explicar a la comensal. Y nuestra forma de explicar las cosas que queremos que viva el cliente es a través de la cocina, ¿no? Y por eso utilizamos, pues sí, pues hay ejemplos, ¿no? O lo de oler una copa con el vinagre, ¿no? O de ahora mojarte, ¿no? Las manos con agua de rosas y te damos un anillo de chocolate como símbolo de un compromiso, ¿no? Esto a lo mejor hace años no lo podíamos haber hecho porque no éramos suficiente maduros en disfrutar, ¿no? Pero hoy en día es un restaurante muy asentado con una propuesta gastronómica muy personal, para así decirlo, con un sello propio, donde esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y es muy bonito cuando ves personas de diferentes índoles que están en la mesa y los ves emocionados, de verdad. Y se pueden emocionar con un plato que es una técnica nueva o se pueden emocionar con una cosa más sencilla pero que les toca al corazón, ¿no? Y al final esto es lo bonito porque restaurantes buenos, hay muchísimos, pero nosotros lo que buscamos de esto es buscar esta emoción que al final es lo que te queda en el recuerdo, ¿no? Tú te vas a un concierto ¿no? De tu cantante preferido y si no te emocionas es que algo ha fallado, ¿no? Te lees un libro y con un libro te emocionas o ves una película, ¿no? Y las cosas que en la vida te acuerdas de ellas son las cosas que te tocan la fibra, ¿no? Y nosotros intentamos que la gente que viene al disfrutar sea la primera vez o sea la veinteava vez que viene pues intentar tocar esta fibra y despertar este sentimiento que es bonito. Y hablando de fibra y de emoción a flor de piel, yo no sé si tantas vivencias tan próximas en el tiempo la tercera estrella Michelin, este número uno en la lista de 50 best es mucho y yo no sé si después de esto es posible que venga un poco de bajón, ¿no? Después de tanto porque no deja de ser un juego un poco salvaje. El otro día me acordaba de un restaurante del que se habló mucho que iba a tener la tercera estrella Michelin y surgió de repente unos días antes de la gala de Michelin y aquella gente que se habían hecho como la ilusión y que lo estaban viviendo en una especie de vorágine pues resultó que no. Entonces, es como un juego salvaje. Yo os vi también en 50 best con los nervios de no saber si sí, si no, igual que vosotros, otros colegas vuestros a los que vimos alegrarse muchísimo, pero después de tantas vivencias, yo recuerdo por ejemplo gente que trabaja en proyectos grandes, ahora estoy pensando por ejemplo en la Barcelona Olímpica, gente que estaba muy implicada en proyectos de la Barcelona Olímpica, en el momento en que se celebran los juegos, de repente queda como un silencio, como un bajón, no sé si lo estáis viviendo o si temes que de alguna manera han sido tantas cosas tan seguidas que quizás se haga el silencio, no lo sé. Yo creo que no, sinceramente. Creo que no, yo estoy convencido de ello por la forma en que somos. De la misma forma que antes te decía que yo personalmente y seguro que conociendo los Mateo y Oriol igual, si no hubiéramos ganado pues personalmente estaríamos igual de satisfechos y no hubiéramos cambiado nada de lo que hemos hecho hasta ahora porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo como equipo, yo te digo que esta semana pues el lunes hemos empezado a trabajar con la misma ilusión o aún más, porque la gente viene y es muy bonito porque nos felicita todo el mundo para así decirlo, los clientes, cuando vamos al mercado y sientes un poquito esta responsabilidad, si ya la teníamos antes pues ahora aún más que la gente viene al mejor restaurante del mundo y es una motivación, dijéramos, hay gente que nos dice muchísima, ¿cómo lleváis la presión de las tres estrellas y ser el número uno? Presión, ni presión ni narices, la presión sería si no viniera nadie al restaurante y si no funcionaran bien las cosas y si tuviéramos problemas de salud o cosas de estas, pero si esto es una suerte, nos han reconocido el trabajo que hemos hecho y esto aún te da más ganas pues de seguir haciendo lo que haces porque denota que por mucho que durante muchos años pues comentarios por aquí, comentarios por allá de que se iban a durar dos días porque eso desde el principio nos decían uy, vosotros tres no duráis ni medio año. bueno, pues aquí estamos. Que el compartí, vaya nombre, habéis puesto al restaurante, pues mira, compartí, pues ya tenemos dos y el compartí hoy en día en gastronomía se utiliza mucho y el disfrutar, ¿qué haréis haciendo cocina moderna? pues bueno, pues hemos hecho lo que hemos hecho, hemos hecho lo que hemos sentido con el corazón pero también con la cabeza, dijéramos, porque somos tres cocineros que tampoco somos unos chalaos, para así decirlo, hemos hecho siempre las cosas con los pies en el suelo, sabiendo dónde podíamos llegar y nosotros siendo conscientes de que, de que a ver, si trabajamos juntos con nuestro equipo, haciendo las cosas bien y haciendo lo que de verdad sientes y con una cocina honesta, pues claro que podría ser también que las cosas hubieran sido diferentes, pero no cambia nada y al contrario, nosotros lo vemos como un revulsivo, hoy en día el equipo está, bueno, el equipo de los tres restaurantes ya no solamente disfruta, en Compartir Cadaqués, en Compartir Barcelona, todos están orgullosos de esto porque lo sienten como suyo, porque es suyo, pues esto aún nos carga todos más las pilas y retos, tenemos muchísimos, pero es que nuestro principal reto nunca han sido las tres estrellas, nunca ha sido el mejor restaurante del mundo y esto es así, pues no porque que deben decirlo, si tú te plantas, ¿no? Vete a Villarroel 163 y miras la fachada, te darás cuenta que el disfrutar no es un restaurante que se hizo ni para Estrellas Michelin ni para entrar en 50 best. Es así de claro. Disfrutar se hizo como un restaurante donde tres cocineros junto con su equipo querían cocinar bien, ganarse la vida y ser felices cocinando. Es esto. Y esto nos ha llevado hasta aquí, pues ahora que queremos más. Y qué sitio más peculiar, Eduard, para convertiros en el número uno del mundo porque aquello de Las Vegas era verdaderamente curioso. Era surrealista. Aquello muy surrealista. Me gustaría que recordaras alguno de los momentos porque yo sé que vosotros sois muy discretos, pero como tuve la suerte de estar allí, me gustaría sacarte alguno de esos momentos, recordar contigo alguno de esos momentos en los que yo os vi francamente emocionados y muy felices. Por ejemplo, yo señalaría cuando el auditorio realmente respiraba, no siempre ha sido así, respiraba mucha alegría y mucha complicidad. También recuerdo veros en momentos muy entrañables con aquellas personas con las que teóricamente podríais ser contrincantes, pero que sois amigos y que se alegraban profundamente de que fuerais el número uno. Hablo de quienes eran los que te seguían, los que os seguían en la lista, David Muñoz, que yo vi cómo se expresaba todo el cariño del mundo o, por ejemplo, Víctor Arginzóniz también o como Andoni Luisa Duriz, que este año no está en la lista, lamentablemente, entre los 50, pero que vino porque quiso compartir con vosotros aquellos momentos tan especiales. Yo creo que Andoni es alguien que está, yo no sé si decir por encima del bien o del mal, pero que es alguien muy grande dentro de la gastronomía y que así lo demostró con aquel compañerismo y no queriéndose perder aquellos momentos tan bonitos, ¿no? Pero, como te digo esto, pues recuerdo a un, por ejemplo, a un Jordi Roca vestido con una chaqueta brilli brilli porque decía que ya que estaba en Las Vegas pues quería celebrar igual que su hermano Joan quería celebrar pues de todo corazón aquellos momentos, ¿no? Hubo momentos muy mágicos, ¿no? Mira, la verdad que esto es lo importante. Claro que ser el número uno, pues no, ser el número uno no, porque el mejor restaurante del mundo, honestamente, pues no sé quién es, ¿no? Porque el que se ha disfrutado el número uno del mundo, pues hay 20 restaurantes en el mundo que también se lo merecen y lo podrían ser y todos los que has nombrado, ¿no? Se lo merecen y lo podrían ser. Pero lo bonito yo creo que es cuando sientes el cariño y el respeto de la profesión. Nos pasó con la gala Michelin aquí en Barcelona. La ovación aún la recordamos. Pero el otro día, claro, estás en Las Vegas, que es surrealista. Muy surrealista. Porque es surrealista, Imagínate a nosotros que somos así muy, ¿no? discretos, como os he dicho tú antes. Claro, te plantas a alguien en la ciudad de los casinos, Que todo es lujo, lujo, lujo. Pues bueno, nos sentimos un poquito como patos mareados, ¿no? Dentro de Las Vegas, que lo disfrutas porque es curioso de ver, ¿no? Pero estás fuera de tu mundo, Pero de repente te encierras en una sala con 1.200 personas, todas del sector, de todo el mundo, y cuando dicen disfrutar, todo el mundo se pone en pie y te aplaude. Esto es, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y si encima le sumas a que estás en Las Vegas, en un país, ¿no? Lejano, pero que tienes muchísimos compañeros de profesión españoles, ¿no? La familia, ¿no? Johan y Jordi, que los queremos, porque para nosotros los rocas son un ejemplo a seguir, y desde todos los años que hace más de 20 años que nos conocemos, siempre han sido igual con nosotros. Dijéramos que esto es muy importante, ¿no? Siempre lo decimos, una persona que después de ser dos veces el mejor restaurante del mundo, de tener el proyecto que tienen, que son únicos en el mundo, nos tratan igual, con el mismo cariño y notas que te quieren, pues esto es precioso porque estás con gente que te quiere, ¿no? Hubo un momento, si me permite recordar, lo que para mí también fue muy mágico, que fue, uno no, varios momentos en que se notó mucho la presencia de José Andrés, tan reconocido en Estados Unidos que no sé cómo lo logró pero hizo, bueno, con su magia, pero hizo que os sintierais como casa, como en casa y que aquello de Las Vegas que parecía un poco inhóspito, pues hubo un momento en que cocinó una paella también con Quique da Costa, con Andoni, con Joan, fueron momentos muy bonitos y también hubo una fiesta después de la fiesta, después de la fiesta, es decir, la tercera fiesta que también la organizó Carlas Tejedor y José Andrés y allí estaba, por ejemplo, un emocionado a la Endocas. Sí, sí, a ver, es que pasaron, fueron tres días y medio y pasaron cosas que para nosotros son imborrables, ¿no? Nosotros siempre cuando vamos a la gala de 50 Bs tenemos por costumbre, ¿no? Para así decirlo, pues intentamos siempre comer con Lorroca y comer con Virgilio y con Pía, ¿no? Y es como una tradición anual que lo hacemos. Virgilio y Pía que son los anteriores número uno de Central de Lima. Sí, que tenemos una relación fantástica, ya se aprovecha, ¿no? Nos vemos en las galas, ¿no? Y, bueno, ya habíamos reservado en restaurantes de José Andrés, pero como José Andrés es una persona que es único, montó una tangana porque, bueno, nos empezamos a llamar entre los españoles y, bueno, y esto, Quique montó una paella, Quique da Costa. Y Carlas Tejedor, mano derecha de José Andrés, que es un crack. Sí, que trabaja con José Andrés, pues, bueno, pusieron todo de su parte. Estaban Doni, bueno, todos, ¿no? Quique, David, bueno, al final, bueno, Vítor. Aitor Arregui. Aitor Arregui, del Cano. Y al final... También feliz con vuestro número uno. Bueno, es que fue algo muy vivido, muy compartido entre todos vosotros. Y, bueno, y esto fue antes de la gala, ¿no? Que hicimos la comida, ¿no? Y JR fue el anfitrión perfecto, pero es esto, es decir, joder, hacemos piña la gastronomía española fuera de España, dijéramos, y entre todos nos elevamos bien. Es que al final, y claro que cada restaurante es diferente, y todos los restos, y yo que sé, antes de las nombradas a David, ¿no? A Aitor, coño, pero ojalá que sea el número uno, porque España es potencia mundial, dijéramos, y tenemos esta gran suerte, y entre todos nosotros nos tenemos que apoyar, porque cuanto mejor sea la gastronomía del país, mejor irá para todos, ¿no? Y esa complicidad es una de las claves, probablemente, de ese éxito, ¿no? De la gastronomía. Sí, porque al final hay mucho talento, y ojo, también hay que decirlo, cuánto talento hay que no estaba en la gala, también hay que decirlo, dijéramos, hay muchísimos, y no sé, y no quiero nombrar porque si no me dejaré a 40.000, pero hay muchísimos restaurantes en Cataluña, ¿no? Muchísimos restaurantes en España. Y en España y en Portugal. Y en Portugal que se merecen estar en la gala, y ahora tenemos la suerte que nos ha tocado a nosotros, pero nosotros, o sea, lo que queremos y deseamos es que cada año gane un restaurante español, ¿no? Porque al final se lo merecen, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo importante que es la industria gasonómica para el país, ¿no? Ahí quedan, Eduardo, esos recuerdos, y permíteme que acabe recordando porque coincidimos en el vuelo de regreso y ahí estaban tus hijas con unos dibujos que yo creo que ya habían hecho cuando Michelin habían hecho otros dedicados al tema y esta vez pues dedicados a disfrutar como número uno y en los que destacaban Mar, la pequeña destacaba pues valores, ¿no? Destacaba vuestros valores, ¿no? Están educadas en eso, ¿no? Lo han mamado. Mira, antes, ¿no? A principio te he dicho que mis padres han sido siempre un ejemplo, ¿no? En valores y como han sido mis padres este ejemplo en valores, pues yo intento que mis hijas pues también vean estos valores y que también que entiendan que si papi ahora es número uno del mundo, papi es el mismo. Dijéramos, ¿y saben que lo que hago? Pues es que al final es para ellas, ¿no? Y bueno, y sí, claro, dijéramos, los hijos aprenden de los padres, ¿no? Para así decirlo y ellas por suerte pues bueno, pues son como son y son únicas y para mí yo tengo las mejores niñas del mundo y por supuesto pues que bajarte del avión, encontrarte allí contentas, felices y después cuando llegamos al restaurante ver todas las familias, ¿no? La familia de Oriol, la familia de Mateo, todos nuestros equipos, pues esto es que es lo mejor, ¿no? Que te puede pasar profesionalmente, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, Como hemos empezado, dijéramos, todo este sacrificio, ¿no? Y esto lo dijimos, no me acuerdo si fue Oriol o Mateo en la gala, pues es devolver un poquito de esto, ¿no? Dijéramos, todo lo que hemos sufrido pues al final vale la pena, ¿no? Porque en la vida todo pasa, ¿no? Pero estos momentos pues son muy importantes y también somos conscientes de que lo que hemos hecho con Disfruta también es muy importante, es casi histórico, ¿no? Porque un restaurante que aún no hemos cumplido todos los diez años, ¿no? Que ha conseguido tres EAS Michelin, número uno del mundo, tres Ola Repsol, la McCarthy durante cinco años, mejor restaurante de Barcelona que ya nos ha retirado también, pues lo que hemos logrado hasta el día de hoy, pues como profesionales, pues es es de chapó, ¿no? Para así decirlo, pero yo creo que, bueno, ha sido toda una consecuencia de lo que hemos hecho hasta el día de hoy y que aún nos quedan muchas cosas por contar y por hacer maravillosas. Pues que sigáis haciéndolo y que tengáis mucha suerte y que disfrutéis de esos momentos vividos y de los que quedan por vivir. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti, gracias. Quédate a comer, un podcast de La Vanguardia con el apoyo de Xuculata Jolong. Gracias. Gracias.